Academia Cell extrae para ti un minuto de capa. Liquid Glass de Quixel es nuestro accesorio número uno, por eso te presentamos seis ventajas de este producto. Protección líquida. Hace que la pantalla de tu móvil sea más resistente, ya que lo protege a nivel molecular. Máxima cobertura. Se adhiere totalmente a las pantallas, incluso en las de bordes curvos. Sin burbujas. Al ser líquido se coloca directamente en la pantalla, por lo que nunca quedarán burbujas. Invisible. Es clara como el cristal. No se detecta a la vista y tampoco afecta la luminosidad ni los colores de la pantalla. Universal. Por su propiedad líquida se adapta a cualquier celular, tablet y smartwatch. Protección. Ayuda a evitar rayones, incluso la puedes colocar sobre las cámaras de tu móvil. ¿Te has preguntado cómo se aplica? Es muy fácil. Solo sigue seis sencillos pasos. Uno. Limpia la pantalla del dispositivo con el paño húmedo que se encuentra en el sobre verde. Dos. Quita el exceso de humedad con el paño seco que se encuentra dentro del sobre azul. Tres. Coloca el liquid glass directamente sobre la pantalla. Cuatro. Usa el paño blanco para distribuir uniformemente el líquido sobre la pantalla y cámaras. Cinco. Deja secar el producto por 10 minutos. Seis. Con el paño seco haz movimientos circulares para retirar los residuos de la pantalla. Listo. Ahora tu cliente podrá disfrutar de todos los beneficios del liquid glass. No olvides mencionarle a tu cliente que el liquid glass es nuestro producto estrella, ya que podrá proteger las pantallas y cámaras contra rayones, haciéndolas más resistentes a nivel molecular. Lo mejor es que es ideal para cualquier dispositivo. Disponible en CAX, tiendas propias, Liverpool y Celex.com Academia Celex trajo para ti un minuto de capa.